Un desfile por todo el Centro Escolar Primario José de la Luz y Caballero de Colón sirvió de reconocimiento a los pioneros de primer grado. Vencen una etapa importante en la adquisición de conocimientos y realizan el festival y hace leer, escribir y calcular. La presencia de la familia resulta importante por el apoyo al proceso docente educativo. Acompañados por las mascotas que facilitaron el aprendizaje, demuestran las habilidades con la lectura de pequeños textos y calculan convertida la actividad en una fiesta de letras y números. Asumen la etapa de consolidación en el actual periodo lectivo para perfeccionar el aprendizaje y transitar al concluir el curso por el ciclo docente. Los festivales y hace leer, escribir y calcular se realizan en todas las escuelas de la educación primaria del municipio y resultan actividades donde se muestra el vínculo, escuelas, familias y comunidades. En Colón, Iris Quintero Zulueta, Sistema Informativo.